Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente de Santiago y del país de la República Dominicana, pues es para desearle un feliz año nuevo y que Dios le permita tener muchos años nuevos más. Y nada, a la fanaticada de Santiago de Las Águilas, pues le agradezco por ese apoyo que me han dado en este poco tiempo que estuve aquí. Y nada, espero pues al futuro poder venir y seguir representando estas letras que llevo en el pecho como nos. Saludos. Hace más de 40 años, en la Cooperativa Mamoncito hemos estado cerca de ti. Nos mueve dar crédito a tus sueños y contribuir a impulsar el desarrollo del país. Hemos creado una plataforma de servicios para dar respuesta a nuestros socios. Junto a todos aquellos que piensan en grande, nos inspiras confianza. Ven, deposita tus sueños aquí. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. No esudsman, hasta el đó. Malgrá, nosotros existen más細 Shams.